El cloruro de magnesio es un mineral formado de cloro y magnesio que tiene muchos beneficios para la salud. Sobre todo es buenísimo para aclarar la piel y tratar las manchas y arrugas. Ahora te diremos sus propiedades y al final del video, cómo elaborar una loción para tu rostro. Suscríbete y dale clic a la campanita. Número 1. Tiene propiedades antisépticas. El cloruro funciona como un desinfectante natural, por lo que es un buen remedio para curar heridas y cortes en la piel. Además, también ayuda a aumentar las defensas de nuestro sistema inmunitario, ya que estimula la actividad de los leucocitos. Número 2. Propiedades antiinflamatorias. Este mineral compuesto se utiliza también como remedio para las alergias cutáneas en la piel, ya que cuenta con un potente efecto desinflamante, calmando el picor, ardor e irritación producida por algún corte o golpe en la piel de nuestro cuerpo. Número 3. Propiedades antioxidantes. Debido a este beneficio, el cloruro de magnesio previene el envejecimiento prematuro de la piel y reduce las arrugas, porque nos protege de los radicales libres, principales causantes de la oxidación celular de la piel. Número 4. Propiedades astringentes. Este mineral es un excelente remedio para tratar el acné, barros, granos, espinillas y puntos negros de tu rostro, pues funciona como un exfoliante que limpia profundamente la piel y los poros de la cara, eliminando así todo tipo de restos y suciedad existentes. Número 5. Propiedades cicatrizantes. Gracias a este beneficio combinado con su efecto antiinflamatorio y calmante, el cloruro es un buen remedio natural para las quemaduras solares y otras heridas en la piel, ya que alivia el dolor y regenera la dermis dañada. Loción casera de cloruro de magnesio para el cuidado de la piel. Ponga a calentar a fuego lento media taza de agua. Cuando ya esté a punto de ebullición, vierte esta agua caliente sobre media taza de cloruro de magnesio en copos o en polvo. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Revuelve bien la mezcla hasta que el magnesio se disuelva totalmente. Luego lo dejas enfriar y almacenar en un envase de vidrio con tapa o en un atomizador. Y listo, ya puedes aplicar esta mezcla en las partes de tu rostro que quieras tratar para que se absorba. Para mejores resultados, te puedes aplicar la mezcla directamente en la cara tres veces al día durante siete días consecutivos. Si la aplicación de la mezcla te produce una sensación de hormigueo, picazón o cualquier otra reacción, intenta añadir más agua hasta que deje de ser un problema. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.